hola qué tal cómo están bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre la selección nacional ya que el técnico hubo pérez ya regresó al país y presentó su plan de trabajo y lo realizado en europa en ese viaje que tuvo en los países de inglaterra holanda y también españa el cuerpo técnico de la selección sigue trabajando de cara a la siguiente fecha fifa y también de cara al futuro más cercano que es el mundial de 2026 las puertas las dejamos abiertas para que nuestros técnicos puedan ir a europa a capacitarse eso dijo el técnico hubo pérez en inglaterra estuvimos con el leeds united donde hablamos sobre la importancia de la estadística de jugadores para atraerlos a la selección y la importancia de las condiciones físicas para el mejor rendimiento esto dijo diego enrique es director deportivo de la selección nacional el cuerpo técnico de la selecta comandado por hugo pérez cerró la gira por europa con un encuentro de lujo con la auxiliar de pep guardiola juanma lío el asistente técnico del manchester city el mister aprovechó para compartir conocimientos con un entrenador de élite del fútbol mundial con experiencia en grandes clubes en españa méxico colombia japón y china además también fue asistente de la selección chilena el sevilla y ahora que trabaja junto a pep guardiola otro punto muy importante que el cuerpo técnico de la selección nacional presentó su plan de trabajo para desarrollarlo junto con los equipos de primera división de el salvador así también el enfoque principal del cuerpo técnico es poder desarrollar de la mejor manera a la selección sub 20 para el próximo mundial 2026 con esto todos los microciclos que tendrán la selección juvenil van a poder desarrollarse y llegar plenos con una edad de 24 25 años de edad para el próximo mundial desarrollarse en eeuu canadá méxico gerson pérez auxiliar técnico de la selección mayor y entrenador principal del combinado sub 20 ha manifestado que quiere hacer el mismo estilo de la selección mayor en las selecciones juveniles es de recordar que la selección sub 20 tendrá las eliminatorias de honduras en junio y julio de este año por lo tanto se ha hecho oficial el juego versus guatemala el 3 de marzo y el 5 también a las 3 30 el primero y a las 10 pm el segundo en el estadio jucatlan hugo pérez habló sobre steven vázquez y mencionó que es un jugador que tiene mucho futuro para ser el 9 de la selección nacional en una entrevista que sostuvo hugo pérez le preguntaron sobre tomás romero y él mencionó que no quiere ya ponerle presión al jugador y que él tiene que decidir sobre su futuro el jugador por el momento se encuentra en una discordia ya que en el club actual que es en el que está ni siquiera es considerado para estar en el banquillo también sacó dudas sobre la situación actual de michel mercado al quererse naturalizar y mencionó que ya el papeleo está bien avanzado nada más falta que se acepten por parte de la asamblea legislativa word con gran talento pero que hugo pérez menciona que no tiene la responsabilidad tampoco de tenerlo como titular o jugador importante en la selección sino que tiene que tener un buen presente para que siga manteniendo su nivel y poderse ser convocado para selección nacional espero que el vídeo te haya servido de información sobre lo que está pasando en la selección nacional no olvides de suscribirte que es totalmente gratis darle me gusta y compartir para que más gente se una a nuestra familia con la número 5 así que nos vemos en la próxima